De vuelta en Conectados, en la compañía Siempre Amena y Siempre Bien Informada, de Diego Madueri, que nos acompaña en esta columna. Gracias por la invitación. No, por favor. Uno no va donde no le invitan. Es cierto. Así que, bueno, hay que dar un poco congelado, me parece. Ahí está. Ahora, ¿qué parece? ¿Qué parece? Y que hoy traté de hablar con Freddy Vera, sí, hablé con Freddy Vera, secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Formosa, que lo dejaron colgadísimo. En un Zoom con la Secretaría de Energía. Estaban todos los comerciantes del país, las cámaras, en un Zoom. Tenía aquí esta señora Rollón, que es salteña. ¿Y sabe por qué no fue? No. Porque tenía una reunión en apoyo a Cristina. Ah, genial. Muy importante. Es como se han trastocado hoy las prioridades en la Argentina, y sobre todo en el Gobierno Nacional, donde ayer, por ejemplo, la Vicepresidenta reunió a senadores, diputados, para hablar de sus problemas judiciales y todo eso, por no decir boludece, pero más o menos es eso. Y la gente está, que no sabe cuánto va a pagar la luz, está por aumentar de vuelta los combustibles, con un impuesto, o sea, en realidad van a subir un impuesto a los combustibles. O sea, como ese mundo paralelo de la clase dirigente y el inmenso camino que transita millones de argentinos hoy en el país sin saber, por ejemplo, dónde está el Presidente, qué hace, qué tarea tiene a cargo hoy para justamente mejorar la vida a la gente. Y no se sabe. Yo estoy seguro que la Secretaría de Energía, Rollón, estaba pensando qué estoy haciendo acá, dejé colgado a un montón de gente, pero necesito estar acá, porque si no, la gente de Cristina va a decir... La gente de Massa no me apoya, porque Rollón es del equipo de Massa. Entonces, todas esas cuestiones, esos intrínculos, esos microclimas que se retroalimentan entre ellos, cuando la realidad de la gente, no saber cuánto va a pagar, estamos haciendo un relevamiento del precio del pollo, 25%, 20% depende del tipo de corte, si es entero, trozado. Y la gente está ya mucho, aquel que puede comprar algo de pollo, está cansado de pollo porque no puede comprar carne. Y eso la gente no lo ve. Y hay un punto, yo recién estábamos haciendo el comentario en Radio 1, hoy en el Chaco, el gobierno de Capitanes está pagando un mono de 12.000 pesos a los empleados públicos, aparte del sueldo, 12 lucas. Acá, paz y amor en los discursos de Infram. Los trabajadores que perciben sus asignaciones familiares por ANSES van a tener un bono de 20.000 pesos, se acabó de anunciar. Acá, lo único que trascendió es que... Que actual... ...Betranchi dijo que en septiembre... Lo van a recibir, lo dijo en la radio, lo dijo en Radio 1 y que, bueno... Pero nada, lo que sí sabemos es que quién va a estar en la fiesta del pomelo, a todo costa, y los discursos de Infram en los operativos es amor y no sé cuánto, pero con amor no se paga el changuito del supermercado. Está bien, bárbaro, gracias por amarnos, pero tirale un hueso a la gente. La gente está muy mal y está viendo algo que ya lo decía un economista en los últimos días, lo que es la estanflación. Es decir, alta inflación, se está hablando que hoy que cierra agosto va a andar cerca del 6.9, 6.8 de inflación, con estanflación, es inflación con estancamiento de la actividad económica. Se está vendiendo menos, yo estuve ayer en una casa de venta de materiales de construcción para hablar un poco con el gerente, cada tanto hago eso para ir a hablar con algunas personas y ver cómo está, tomar el pulso del otro lado del mostrador, y dice, está duro, muy duro. Si no te sabes acomodar, amén del aumento de precios. Una bolsa de cemento que hace tres meses valía mil pesos, hoy vale mil ochocientos pesos. Imagínate esa persona que estaba haciendo su piecita y llegó a los cimientos a un precio, llegó a la ventana, otro precio, llegó a la zona, imposible, llega un momento que... No va a haber techo. No va a haber techo. Los precios ni de la casita ni de la... Muy duro, y están viendo, están percibiendo una caída en la venta, en la actividad económica. Todos. Así que a prepararnos porque eso va a significar quizás que haya menos demanda de trabajadores. ¿Sabés lo que no termino de entender? El criterio de prioridad. Porque por un lado tenemos que seguimos gastando en grandes festivales, como si estuviéramos en una época buena. Por supuesto, siempre uno dice, yo no quiero ser amargo, yo no soy un aguafiesta, pero gastarte una millonada. En festival, cuando, por ejemplo, las personas con discapacidad tienen prácticamente las prestaciones cortadas, lanzan el previaje para hacer viajes de turismo, donde el tipo de clase media va a tener un lindo descuento, pero el abuelo que está con Parkinson y no tiene... No tiene el acompañamiento terapéutico necesario. Está a la buena de Dios. Entonces, hay un... Escuchame, estamos hablando de un 7% de población, los discapacitados. En el país son 7%, en Formosa son más. Pero tú vives una guerra civil. A ver, fijate los carteles de los anuncios de la fiesta del pomelo. ¿Cuál es el primer logo que aparece? Abajo está el escudito de la provincia, el de Laguna Blanca, el del Ministerio del Turismo. Y el primero, fíjense qué dice. CFI, Consejo Federal de Inversiones. ¿Por qué? Porque toda esta fiesta, toda esta fiesta, alguien la paga. Y quién la paga la provincia con un crédito del CFI. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo paraestatal financiado por las provincias que todos los meses dejan una platita en un fondo que administra ahí en la calle San Martín y Paraguay, donde está la sede del CFI, una persona, hay un consejo directivo y toda la historia, que son créditos, o sea, es un fondo destinado al desarrollo provincial, piripipi, piripipi. En Formosa no dan a nadie esos créditos, los toma la misma provincia para financiar eventos como estos. La fiesta de la Corvina, Fedema, Frutar, la fiesta del pomelo y todo eso. O sea, los gastan ellos mismos. Fíjate ahí abajo, ahí está. Déjate. Consejo Federal de Inversiones. No se sabe qué es, pero ese ente es el que financia la fiesta. Fiesta que la terminamos pagando entre todos, porque esa plata... Hay que devolverla, por supuesto. Sí, es un crédito, a tasas muy bajas, pero es la misma plata de la provincia, es como si fuera un plazo fijo que deja la provincia ahí y financia todo esto. Pero el Consejo Federal de Inversiones no está hecho para esto. Está hecho para financiar a empresas, desarrollo provincial. A través del Consejo Federal de Inversiones se va a ir una delegación de gobernadores, entre ellos el de Formosa a Nueva York, ahora en octubre, con Guado de Pedro y todo eso. Eso lo paga ese ente oficial que en vez de estar dándole créditos a empresas que generen puestos de trabajo para que formoseños trabajen en su tierra, no, vamos a ir a ver a Lali Expósito, Lali, no sé cómo se llama, a cantar a Laguna Blanca, donde ni siquiera tenés un hotel para dormir, convengamos, que vas al espectáculo y te volvés. Luis Bedoya hacía el análisis de que en Laguna Blanca tenés que ir, mirar el show, después subirte a tu auto y volver, porque no hay lugar donde quedarse, a menos que te quedes a dormir en un costado del camino adentro del lado. No tiene capacidad, con el hecho de promocionar Laguna Blanca, donde no hay pomelo. Yo estuve el otro día en Lomitas, tuve 4 o 5 días de corrido en las Lomitas, y ahí hay un emprendimiento justamente de frutales de pomelo y naranjas, se llama Sumayem. Nada pudieron sacar de producción de pomelo. ¿Por qué? Porque la provincia no le dejó tomar el agua del canal de Laguna Llamas para regar las platas. Entonces los pomelos son de este tamaño, así, chiquititos así. ¿Se ve? Así. Parecen limones los pomelos. Entonces no tienen precio. Ese tipo de fruta no tiene precio. Y además, con el pomelo, que es poco pomelo que se industrializa en el parque industrial, que es una empresa de Entre Ríos, ellos producen un concentrado de pomelo que exportan básicamente. Venden parte a las fábricas de gaseosas y jugos concentrados, pero se exportan. Y el principal importador de cítricos es Rusia. Y no se está yendo pomelo a Rusia. O sea, en ese contexto tan malo para la actividad productiva de pomelo, se manda a un festival millonario y que nunca sabemos cuánto se gasta. ¿Entendés? Fíjense lo que es el centro, las calles de Formosa, llenas de carteles. El que tiene el negocio con la provincia abrochado de hacer carteles, se está llenando de plata, que también se paga por esto del CFI. Son millones de pesos. Que insisto, si se lo dan a una empresa para que compre una máquina e incorpore cinco trabajadores y cinco Formosa tengan un empleo privado, no. Fiesta y hablando... Y después lo apoteótico de la fiesta y la mano en coche y lamentablemente en la nada misma. Gracias. No es que sea un amargo, vos decís. No, es la triste realidad. Como es que dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Así nomás. Exactamente. Gracias, Diego. Gracias. 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 Gracias.